Tenemos que hablar de expectativas en el ámbito económico porque hoy el Banco Central dio a conocer esa encuesta que mes a mes hace entre bancos y consultores privados y economistas, los referentes de nuestro mercado financiero local. Y en esa encuesta le pregunta sobre sus proyecciones sobre la economía. Y te vamos a contar qué es lo que está opinando hoy el mercado financiero local de las variables que atañen a la economía local. Fíjate, para lo que es la inflación de este año, la mayoría de los encuestados elevó sus proyecciones de inflación. Poco en relación a lo que se había elevado el mes pasado, pero igual siguen aumentando las estimaciones de inflación. Cree el mercado que la inflación va a llegar al 29%, subió en relación al mes pasado. Entonces, esta encuesta, 0,3 puntos porcentuales la estadística proyectada de inflación. 29% que, por supuesto, siempre aclaramos, es un promedio. Hay quienes respondieron que la inflación va a estar por detrás de este número, pero también hay algunas consultoras que ya están pronosticando que este año la inflación va a tocar el 34%. Veremos quién se equivoca y quién no. También contestaron sobre lo que va a pasar con la economía que sigue fría. Te vamos a contar en un ratito algunas estadísticas de comercio, de nuestras ventas en el mercado local. Pero fíjate que para el Producto Bruto Interno, este año no va a haber una recuperación. Se cree que después, en el segundo semestre, después de junio o julio, puede haber una mejora, pero aún así, el año va a cerrar en bajo. Mantienen las estadísticas, entonces, de las distintas consultoras y bancos locales, el 1,2% de Producto Bruto Interno de caída para este año. Caída, entonces, de nuestro Producto Bruto Interno, que se va a recomponer, según estos mismos estadistas, el año que viene. Y otro tema que es clave para nuestra economía y para saber también cuándo se sale de la recesión. Volver al crédito barato. Bueno, las tasas de interés, ¿qué contestaron los gurús de nuestro mercado local? Que la tasa de interés que hoy se toma como referencia, que es la LELIC, que se ofrece para los bancos, instrumento que capta los pesos de nuestro mercado y los contiene, va a estar en torno al 52,8% este mes. Te cuento que ya está por detrás de este número, hoy está en torno al 50%, pero lo que creen es que va a seguir en descenso. Hace dos meses estaba en 75% nominal anual esa tasa. Es decir, viene descendiendo, pero de niveles tan altos que aún hoy, cuando la estadística muestra que está por detrás de lo que se pensaba, igual estamos hablando de una tasa del 50%. Y para diciembre, recién para diciembre, tocaría el 37% y va a estar por detrás del 40%. Esto es clave. Así como es la tasa de interés que premia aquel que tiene un ahorro en pesos en el banco, también es la tasa de interés que rige luego el costo del crédito en nuestra economía. Crédito hipotecario, el costo de refinanciar tu tarjeta de crédito, un crédito personal, un crédito aprendario. Todas esas líneas que hoy están paralizadas porque tienen costos financieros totales superiores al 100% se debe a esto, a la tasa altísima. Y bueno, habrá que esperar entonces hacia, diríamos, diciembre para que se recomponga y esté en los valores que tenía un año atrás. Ahora vamos a la otra variable que mira nuestro mercado y todo ahorrista, el dólar. ¿Qué va a pasar con el dólar? Según los propios bancos que manejan gran parte del mercado local. Fíjate, para fin de este mes bajaron su estimación de un dólar que pensaban que iba a estar por arriba de 39 a 38,30. Pero atención, dejame aclararte algo. 38,30 el mayorista. El mayorista siempre está un peso. Por detrás del minorista es que es el que conseguís vos como pequeño ahorrista en el banco. Es decir, que si se cumple este guarismo, vamos a tener un dólar para el pequeño ahorrista fin de mes a 39 pesos o un poquito más. 39 pesos en promedio en casas de cambio y bancos. ¿Se cumplirá o no? Por ahora no le vienen pegando. Por eso el dólar está desinflándose y no acompaña ni las proyecciones de los propios bancos. Y lo importante, ¿qué pasa después de las elecciones? En un año electoral, siempre nuestro país tiene una economía que tiende a dolarizarse. Por ahora no se está viendo, pero tiende a eso. Generalmente se resguarda el ahorro en dólares. Por eso crece la demanda y por eso también que muchos bancos y estadistas locales están proyectando para diciembre un dólar a 48 pesos que, traducido esto al mercado minorista, al pequeño ahorrista, podría tocar los 50 pesos a diciembre. Hay que ver si cumplen o no estas proyecciones, lo que se estima con lo que verdaderamente ocurre. Pero esto es lo que toma de referencia el Banco Central, que es quien lo informa, para decidir la política monetaria de nuestro país.